Yo tengo como hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy chacurrucu Yeah, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Tan mal como tú, tú Conectado como tú, tú Si me dais, yo soy la white Tú, muñeca por tú, tú Yo te quiero pa' mí, mí Si me dices que sí, sí Me, 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 me Solo por ti ¿Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto para ese cuerpo tuyo Y que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te curruco Yeah, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Como hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Como hacer pa' no quererte Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto para ese cuerpo tuyo Y que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te curruco Yeah, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Como hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Gracias por ver el video Gracias.